Hola, una vez más estamos aquí en MRP y Kerwin y Vivi les van a enseñar cómo se pueden conseguir las chaquetas armadillo y los productos MRP. ¿Qué ha pasado, Kerwin? Hey, ¿cómo estamos, hermano? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Oye, una de las mejores herramientas para conseguir y buscar piezas es el internet. Te puedes meter a la página www.mrp-speed.com, ¿verdad? Y puedes buscar las chaquetas y observar las diferentes tallas, modelos, para mujeres y para hombres. Si no, te puedes comunicar con mi hermano en Venezuela, Maracay, y él te va a decir dónde conseguirlas. Me puedes comunicar, te puedes comunicar conmigo a cualquier hora al número 0414-457-6222. Mi padre, te recomiendo la chaqueta con los ojos cerrados, que es el mejor invento que han sacado hasta el momento. Si quieres piezas adicionales. Ya, 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 ya.